En este vídeo vamos a construir varias celdas electroquímicas utilizando limones y las vamos a unir de tal forma que seamos capaces de iluminar un pequeño led rojo. Para esta práctica necesitamos tornillos o clavos zincados y trozos de unos 5 cm de cobre desnudo. Estos trozos los obtenemos de un cable rígido que cortamos y pelamos tal como ves en el vídeo. También vamos a necesitar cables cocodrilo, un led, un polímetro y por supuesto limones. Una cel de electroquímica sencilla consiste en introducir en un medio ácido dos metales con potencial de reducción de diferentes signos. Nosotros usamos cobre con un potencial de reducción estándar de más 0,34 voltios y zinc con un potencial de menos 0,76 voltios. El medio ácido nos lo aporta el zumo de limón. En esta situación el zinc pierde electrones que circulan hacia el cobre estableciendo una pequeña corriente eléctrica. Si medimos el voltaje de nuestra pila mediante un polímetro obtenemos aproximadamente un voltio, el cual no es suficiente para encender nuestro led. Para aumentar el voltaje debemos unir varias celdas electroquímicas en serie. Esto significa que debemos conectar el polo positivo de un limón con el polo negativo del siguiente, tal como ves en la imagen. Nosotros añadimos una celda de cada vez y fuimos midiendo con un polímetro cómo varía la diferencia de potencial. Observamos que cada vez que añadimos una celda su voltaje se suma al anterior. De esta forma, con cuatro celdas unidas en serie obtenemos aproximadamente 4 voltios, suficiente para encender un led. Sin embargo, cuando conectamos correctamente un led a nuestra batería de limones no se iluminó, porque a pesar de que el voltaje de 4 voltios es más que suficiente, estas celdas galvánicas aportan muy poca intensidad, insuficiente para que se ilumine. En la práctica anterior conectamos cuatro limones en serie, uniendo el polo negativo de un limón con el polo positivo del siguiente. De esta forma conseguimos aumentar el voltaje. Ahora vamos a construir una segunda batería de limones igual a la primera, es decir, con cuatro limones conectados en serie y probamos a unir las dos baterías en paralelo. Para la unión en paralelo unimos, por un lado, los polos positivos de ambas baterías y por otro, los polos negativos. Si medimos el voltaje de esta nueva combinación vemos que este no varía, salvo por un pequeño descenso producido por el tiempo transcurrido entre una medición y la siguiente. Como conclusión diremos que la conexión en paralelo de varias fuentes de voltaje iguales no aumenta la diferencia de potencial, pero sí la cantidad total de electrones que aportan al circuito. Aún así, con dos baterías en paralelo no conseguimos iluminar un pequeño LED, por lo que aumentamos el número de baterías en paralelo hasta conseguir que brillase. En este caso necesitamos siete baterías de cuatro limones cada una. Para terminar esta práctica dejamos el LED funcionando durante casi dos horas y realizamos un par de lecturas para ver cómo descendía el voltaje durante este tiempo.